Bueno, como te veníamos diciendo, el centro es industrial, rural y comercial. En la parte de la industria venimos trabajando ya hace muchos años, gracias a Dios, con buenas anclas, trabajando con las entidades de intermedias, o sea, tenemos a nuestros representantes en ADIMRA, en ACIMA, en todos lados estamos muy bien, digamos, creo que establecidos. Pero quedaba esta deuda pendiente que era el comercio, el campo, agregarlos a nuestra institución. Que bueno, creemos que con la mutual, con este gran paso que hemos dado de tener la mutual nuestra, y con esta tarjeta que es tan beneficiosa para el comercio, nosotros creemos que vamos a darle a la gente lo que la gente nos estaba pidiendo. Por eso queremos convocar para el día 28 de julio, el día martes 28 de julio, a la tarde, a las 14.30 horas, tratamos de hacer este horario para que sea conveniente para todo, en realidad, para todo el comercio en general. Pedimos que la gente de la industria se llegue, la gente del campo, ya vamos a enviar notas a todos nuestros asociados, donde allí en esta reunión vamos a comentar bien profundamente todas las ventajas de las tarjetas, cómo es la operatoria, por ejemplo, que vos podés comprar con la tarjeta y pagar a 30, 60 y 90 días, sin ningún cargo de intereses, que en la tarjeta no tenés costo de mantenimiento, que podés financiar lo que vos compras hasta en 18 cuotas. O sea, tenemos muchas ventajas. Hoy, por suerte, hay muchos comercios adheridos, muchísimos, yo creo que un 70%, y nos falta que la gente esté usando más la tarjeta verde que es la tarjeta del centro. Así que por eso los convocamos nuevamente para el día 28 de julio, martes, y ahí, si Dios quiere, vamos a intentar formar también la Cámara de Comercio, que es la otra entidad que nos estaría faltando dentro del centro, para que todos los comerciantes puedan tratar los temas inherentes a ellos. Así que, bueno, está todo el mundo convocado, creemos que va a ser muy importante, va a ser una herramienta que nos va a beneficiar a todo, al público en general, al que compra, y ya en estos momentos donde la cosa por ahí está un poco difícil, comprar cualquier cosa aquí en Amstron y pagarla a 30, 60 y 90 días, yo creo que es muy importante. Así que los esperamos a todos. Más allá de la reunión del 28 de julio, si alguien se quiere acercar previamente al centro para realizar alguna consulta, ¿puede hacerlo? Tenemos las puertas abiertas, están las chicas que los van a asesorar convenientemente, así que, y que vengan a pedir para hacerse socio de la tarjeta, que no tiene ningún costo, ningún cargo, y a los pocos días van a tener el plástico, así que los invitamos, que se acerquen al centro y que vean que en Amstron también hay una institución con mucha trayectoria, como es el Centro Comercial, Industrial y Rural, pero que también les va a dar beneficio para las compras aquí en Amstron. Quería agregar que ya estamos emitiendo tarjetas. Desde hace casi tres meses, sí, por febrero o marzo, fue cuando empezamos a este convenio a darle forma con la mutual de Kennedy Gómez, y el primer servicio que trajimos fue la tarjeta. Ya Amstron contaba con comercio adherido, y había una cierta cantidad de usuarios ya de la tarjeta, y a partir de ese momento se siguieron sumando usuarios que hicimos aquí desde el centro. El que tenga la tarjeta, el plástico verde, va a poder comprar en Amstron o en todos los comercios adheridos de la zona, Correa, Cañada de Gómez, Correa, Villa Loíza, y por supuesto las de Amstron. O sea que no hace falta esperar el 28, ya se puede venir, se puede asociar y tener su propia tarjeta. Amstron